...virus, sobre todo en la capital, el COE municipal trabaja para conocer o organiza diferentes actividades para conocer cuáles son los barrios o los sectores más complicados. Jorge Reales Pedano nos amplía. ¿Cómo te va, Jorge? Hola Mariana, buenas tardes. Y hay que localizar todos estos casos que van apareciendo en capital y por eso se trabaja de manera ancomunada entre el municipio y el gobierno para poder ver cuál es el monitoreo que se hace del recorrido del coronavirus por los sectores barriales de la capital. En este caso entonces, Luciano Córdoba, Secretario de Planificación, nos va a decir ¿Cómo es este monitoreo? ¿Ustedes están colaborando para ver cuáles son las zonas más complicadas o que se van complicando? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Nosotros tenemos un sistema de información georreferenciada que nos permite, digamos, todos los datos que se cargan sobre COVID positivo que los carga epidemiología de la provincia, nosotros los transferimos a un sistema que nos permite geolocalizarlo en el territorio. La ciudad está dividida en seis distritos, esos seis distritos contienen todos los barrios de la ciudad y nos permite armar un mapa de calor que le denominamos nosotros para ver por dónde crece la curva de contagio. Y bueno, en los últimos días hemos tenido un crecimiento en esa curva de contagios y nos está permitiendo a partir del análisis de datos saber fehacientemente por dónde ese mapa de calor nos indica cierta, digamos, alarma en el sistema para poder identificar y hacer mayor esfuerzo de prevención y de protocolos de cuidado. ¿Esto significa también para aplicar rastrillajes como se venía haciendo en otros momentos, digamos? Claro, esto también le puede servir a la provincia para identificar y hacer profundizar algunas políticas de ese tipo, de rastrillajes, de detección de nuevos casos y por supuesto a nosotros para hacer un esfuerzo mayor en el tema de la prevención de todos los comunicados que saca el municipio porque entendemos que el virus ya está instalado, que vamos a tener que convivir y que por supuesto este es un concepto de... hay que hablar de corresponsabilidad, ¿no? Entonces son las personas y nosotros los que estamos en la función pública trabajando de manera cooperativa, digamos, para poder tener de la mejor manera la prevención y el cuidado en los espacios comunes, en los espacios donde vive la gente y en los espacios donde transitan en la ciudad, ¿no? Así que, nada, el concepto es siempre extremar las medidas de cuidado y que estos datos que tomamos vinculados al territorio nos sirvan para tomar mejores decisiones de política pública. Ahora, secretario, esto tiene que ver también con la necesidad que tienen quizás los ciudadanos de saber información porque, bueno, está en pleno desarrollo el ciclo lectivo y esto también podría ayudar para que los padres, sobre todo, tengan una idea de por dónde está circulando el virus. Para nosotros lo que más nos interesa es que el sistema sirva para tomar decisiones en materia de prevención, que le sirva, por supuesto, a la provincia para definir todo lo que hacen a nivel de política sanitaria y, por supuesto, que la información es pública. Uno ingresa a la web del municipio, que es sansabordejujuy.gov.ar y ahí hay un botón que dice COVID-19 y tenemos el monitoreo activo porque es información pública para nosotros. Entonces, es transparentar información, pero lo fundamental es que la información vinculada al territorio sirva para tomar decisiones más acertadas desde un punto de vista de la política pública. ¿Cuántos casos ya han registrado ustedes en aumento? Porque estamos hablando fuera de micrófono en ese sentido. Bueno, los últimos días, esto es una información que la tomamos de epidemiología de la provincia, viene en ascenso. Tuvimos el martes 61 casos, ayer 43, y hemos visto que ha ido mutando un poco ese mapa de calor. Digamos, un poco hoy la alarma es que más en el distrito norte y el distrito sur de la ciudad han ido creciendo más en esos casos activos, por lo cual nosotros también tenemos que tomar más medidas de apuntar la comunicación, de la prevención y los cuidados en esos sectores, ¿no? Para finalizar, explíquenos un poco, porque la gente no sabe cuál es el sector sur, como lo dividieron ustedes, o el sector norte, cuál sería, y a qué barrios, digamos. Sin querer decir que eso es barrio, concretamente, sino para tener una referencia. Sí, los distritos abarcan en la ciudad varios barrios. El distrito norte va desde lo que sería parte de Higuerilla, Alto Lavinia, Bajo Lavinia, Chíjera y Los Perales. Es un sector muy amplio. Tenemos distrito sur, tenemos distrito alto comedero, que también es muy poblado, y un poco ese mapa de calor nos va indicando para dónde va virando esa curva de contagio. Pero vuelvo a insistir, esto no es un tema... Es un tema para acertar en las decisiones de política pública, ya sea que las tomamos nosotros en materia de prevención, de cuidado, o por supuesto también que sirva para el sistema de salud para ir a hacer todo lo que hace el sistema de salud con el detectar, el rastrillaje y la prevención. Uno siempre dice que mientras más información se tenga, más medidas se pueden adoptar. Es en ese sentido, ¿no? Que se pueda prejuzgar a alguien por vivir en determinado lugar de la ciudad, digamos esto. Me imagino que ya no tiene que primar dentro de lo que puede ser el concepto. No, no, porque el concepto es que el virus está entre nosotros, está activo, que no solamente en nuestra ciudad, en toda la provincia, en el país entero. Entonces, por eso el concepto es extremar las medidas de cuidado, saber que es un tema de corresponsabilidad pública, privada, y que por supuesto, mientras uno haga caso al máximo posible en lo que son los protocolos de cuidado, entiende que baja la posibilidad de riesgo de contagio, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que ser muy respetuosos de las decisiones que se toman en materia sanitaria de la provincia, y por supuesto, el municipio siempre colaborando, no solamente con esta herramienta o este sistema de georreferenciación, sino poniéndonos a la par del gobierno para hacer todo lo necesario para cuidar a las personas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, clima cambiante en San Salvador de Cucú, y nosotros cuando llegamos acá teníamos lluvia, y ahora en la Resolana, donde nos da la impresión que se va a abrir el cielo en cualquier momento. Mariana, adelante ustedes. Bueno, ojalá, Jorge, ya te mojaste mucho toda la mañana. Seguimos nosotros con más información.